Ellos realmente lo que quieren es mayor participación y se les aceptó, se les reconoció. Esto iba a quedar establecido un acta de compromisos, sin embargo el momento de ir a imprimir el acta de compromiso, cuando regresamos no sé qué pasó, desconozco qué situación o qué instrucción será que recibieron, que no firmaron el acta y procedieron a retirarse de las instalaciones después de haber estado tres horas dialogando con ellos. Lo que los pacientes solicitaban ayer era participar en este proceso de licitaciones, ¿se les va a conceder? Sí, así se dejó estipulado, lastimosamente y desconocemos por qué ellos no quisieron firmar el acta de compromiso, sin embargo se dejó estipulado de que ellos podrían presentar cualquier tipo de propuestas a efecto de que para el próximo proceso de licitación pública, que será el otro año, este proceso solo va a durar, estos servicios en todo caso si se adjudica serán tres meses, lo que resta del año, pero se está trabajando en el pliego de condiciones para el proceso de licitación pública del año siguiente. Es más, yo aquí hago la invitación pública a cada uno de los medios para que el día viernes a las 10 de la mañana es el día final para recepción de ofertas, ofertas, no se ha hecho ningún tipo de contratación de ninguna empresa de maletín, desconozco, yo honestamente desconozco, tal vez esa es una desinformación que se está proporcionando el día viernes a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Salud, departamento de licitaciones, se van a recibir las últimas ofertas para el proceso de contratación directa y será ese mismo día a las 10 y 15 que se aperturen y todos ustedes van a tener a primera mano cuáles fueron las ofertas que se presentan. ¡Gracias!